Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo el wrap up de abril Bueno, pues os traigo, como digo, el wrap up del mes de abril con los libros que leí durante el mes Había pensado hablaros de dos libros más que aunque terminé en los primeros días de mayo Leí principalmente en abril, pero luego he pensado hablar de nueve libros, esto se va a hacer eterno Porque yo ya sabéis lo que me gusta enrollarme, así que bueno, he dicho mejor no Porque además durante el mes de mayo de momento no he terminado ningún libro, aparte de sobre todo Y si no, pues no voy a tener nada de lo que hablar en el wrap up del mes que viene a este paso Así que bueno, voy a hablaros de siete libros, que estos sí los terminé en abril Aunque puede que alguno lo empezara antes porque son lecturas conjuntas Y bueno, que así pues ya está bien, que son bastantes Y bueno, pues hoy son seis libros en papel, uno en digital Y la verdad es que salvo tres, los otros cuatro tienen la misma nota Y han sido bastantes buenas, y han sido buenas lecturas todos Así que bueno, empezamos, y como siempre empezamos por el libro que menos me gustó al que más Aunque ya digo que los recomiendo todos y bueno, os dejaré los links abajo de las reseñas Que salvo unos tantos reseñados, por si queréis ver más ampliamente la información, mi opinión y esas cosas Y bueno, empiezo El primer libro del que os hablo es un libro que me mandó Babelio Que la verdad es que yo cuando lo solicité pensaba que iba a ser otra cosa No en cuanto a la historia, sino en cuanto quizá a la extensión Pensaba que iba a ser un libro más largo Y la verdad es que me encontré con que es un libro súper cortito, que se lee en nada Y bueno, se trata de Corre, Renina Corre, de Celia Ño, publicado con Ediciones Dorna Como veis, es un libro súper chiquitito, tiene 129 páginas Y bueno, la verdad es que me gustó Pero el problema que he tenido con este libro, que le he puesto el 3 sobre 5 Es que es muy raro Y aparte de ser muy raro Es que no está todo lo explicado que a mí me gustaría Ya sabéis que a mí me gusta, al final es cerrado Así que todo quede atado y bien atado Y en este libro no es así Sumo que es la intención de la autora Porque ya digo que es una historia rara Que deja bastante a tu imaginación Y esas cosas Pero claro, a mí eso no me termina de convencer Y bueno, pues en este libro tenemos a Renina Como veis, es muy complicado hablaros del libro Porque hay cierta sorpresa que te encuentras Que te encuentras nada más empezar Pero claro, que es bueno que sea sorpresa Entonces bueno, pues lo dicho Tenemos a Renina Ella tiene unos sueños muy extraños En los que hay algo que la persigue para matarla Y bueno, pues hay un monstruo que la acecha Hay también un montón de bichos Y esas cosas Y bueno, pues ella corre y corre para salvarse Y conseguir llegar a una habitación En la que está la otra Una vez llega ahí Pues ya sabe que está a salvo Como digo, estos pasan en sus sueños Pero bueno Cuando ella cumpla los 25 Creo que son Se acabará todo Porque ella conseguirá ser reina Y pues esos sueños Y ese monstruo dejará de perseguirla Esa es la premisa Y la sinopsis Luego Lo que es la historia Sí que tiene que ver Pero bueno, hay muchas más cosas Que descubrimos a medida que vamos leyendo Como ya digo Una sorpresa que la verdad es que Me gustó bastante Porque no me la esperaba No me esperaba que la historia fuera por ese lado Pero ya digo, es un libro muy extraño Lo que ocurre con Renina La sorpresa esa Que nos encontramos de la que os hablo El tema del monstruo Pero bueno, yo me quedo con el mensaje De que siempre hay monstruos que nos acechan Que solemos huir de ellos Pero que quizás Si decidimos enfrentarnos Pues la cosa puede salir bien Podemos enfrentarnos y salvarnos O podemos enfrentarnos Y convertirnos nosotros en esos monstruos Ese es el mensaje final que queda Lo podemos extrapolar a la vida real A quedarnos con que es un libro de fantasía No sé lo que queráis Pero bueno, que me gustó Ya digo, es extraño, es raro Pero bueno, tenía muchas ganas de saber Cómo escribía la autora De saber si me iba a gustar su modo de expresarse Y la verdad es que sí Así que estoy deseando leer El resto de sus libros Porque creo que me va a gustar mucho Y bueno, voy con el siguiente libro Que es uno que empecé el año pasado Atención al dato En una lectura conjunta De la iniciativa de Fanny La cosa es que nosotros empezamos a leer este libro Que estaba publicado con una editorial Y bueno, pues a medida Cuando llevábamos más o menos la mitad La autora se puso un contacto conmigo Bueno, con varias de nosotras Para decirnos que había una nueva edición De ese libro que iba a salir Porque ya había por fin conseguido los derechos Y bueno, que le iba a volver a publicar Que iba a hacer ciertos cambios Y todas estas cosas Claro, al decirnos eso Dijimos Y ofrecerse a mandárnoslo Pues yo dije Pues oye Lo leemos desde el principio Así pues tendrá los cambios esos Que quizás son cosas que no nos convencían Y ahora sí Y ya está ¿Qué pasa? Que ya me mandó el libro Pero yo no vi el momento De empezarlo de nuevo Porque se me acumularon lecturas El fin de año De todas estas cosas Y bueno, pues hasta ahora No he conseguido leerlo Por fin entero Y pues esa nueva lectura Desde el comienzo Y bueno, se trata de La maldición del verdugo Las cinco condiciones De Nesa Costas Que es una autora que me encanta Y bueno, es un libro de fantasía El primero de una saga No sé si es saga o trilogía Pero de momento El dos va a salir pronto Cruzo los dedos Porque yo tengo bastante que ver en eso Pero bueno, sí Esperemos que salga pronto Y la verdad es que A mí me ha gustado muchísimo Es un libro en el que tenemos Pues cinco condiciones Como dice el título Que son Las que Son capaces De convivir pacíficamente Con los humanos Porque hace muchos años Hubo una maldición Quisieron matar Asesinar a un brujo Espero recordarlo bien Y bueno, pues en la hoguera Este brujo decidió Maldecir a las familias Que habían tenido que ver Con esto de apresarlo Y de matarlo Entonces los maldijo Con estas cinco condiciones Licántropos Vampiros Brujos Presencias E inmunes Pues estas cinco condiciones Ya digo Son las que pueden convivir Pacíficamente con los humanos Porque pues no tienen Aparte de los licántropos Nada visual Que les impide hacerlo Pero claro Tienen que seguir Una serie de normas Porque si no las acatan Los antiguos Mandan a los demonios A que Acaben con ellos Entonces Bueno Pues conocemos A un grupo de amigos En los que La protagonista Se puede decir Que es Reyes Que vive Pues con su hermano Daniel Y con sus padres Y bueno Pues este grupo de amigos Pronto descubrimos Que tienen Pues mucho que ver Con el tema De las cinco condiciones Y sobre todo Reyes Es el eje principal En el A la que Alrededor de la que gira todo Por su condición Que es la más importante Y la más peligrosa De todas Que también tiene que ver En el título Pero bueno Ahí lo dejo Y bueno Total Pues aparte de todo esto De las cinco condiciones De los peligros A los que se pueden enfrentar Del tema de los demonios Pues Pues también tenemos Lo que son las relaciones Personales Es un grupo de amigos Que ha decidido Que no van a tener Nada entre ellos Porque quieren ser amigos Para siempre Luego tenemos a Reyes Que siente algo Por un amigo de su hermano Que me encanta Por cierto Y bueno Pues estas cosas así Y claro Pues todo parece ir normal Porque ellos desconocen Todo el tema sobrenatural Hasta que empieza a suceder Una serie de cosas Y ellos se ven metidos De lleno en el tema Sin comerlo Ni beberlo Y bueno Pues ya digo Me ha gustado muchísimo Creo que es un mundo Que está muy bien construido La autora ha hecho algo Grandioso Porque todas las razas Todas las condiciones Están muy bien explicadas Luego el tema de los antiguos Los demonios El tema de las normas Las leyes Etcétera Hay muchos personajes Pero todos tienen Su propia personalidad Su propia voz Y eso me ha encantado Y bueno Pues hay un poco de salseo Ya digo Por el tema de Reyes Con el hermano de su amigo Con el amigo de su hermano Y todas estas cosas Y no sé Que a mi me ha gustado muchísimo Os gusta la fantasía Lo sobrenatural Yo os lo recomiendo Porque la verdad Es que está muy bien Y bueno Tengo que decir Que de las cinco condiciones Yo creo que la peor Sin duda Es la de las presencias Me da muchísima pena Y bueno Pues pienso que es la peor Y no me gusta Y nada Pues que os lo recomiendo Y la forma de escribir Teneza Es que es brutal Yo todo lo que ella escriba Yo lo quiero leer Bueno Voy con el siguiente Que fue una relectura Y se trata Del estat del vampiro De Anne Rice Le puse el 4 sobre 5 No lo he dicho Al de la maldición del verdugo Le puse el 3 con 5 sobre 5 Bueno pues lo he dicho Este tiene el 4 sobre 5 Y La verdad es que es uno de Bueno no La entrevista con el vampiro Es uno de mis favoritos Siempre lo ha sido Pero bueno Es una saga Que yo ya La saga de crónicas Vanquipíricas Yo ya la he leído Un par de veces Sobre todo ya digo El de entrevista con el vampiro Lo he leído un millón de veces Y bueno Es una saga que a mi me encanta Pero creo que en esta nueva lectura Pues al final Tengo que ser fiel A lo que siento Cuando lo leo Y por eso le he puesto el 4 En lugar del 5 Que es lo que quizá tendría En el pasado El tema es que Es un libro que me gusta muchísimo En el conocemos al estat Me gusta sobre todo Obviamente por eso Porque el estat No sé si habéis leído esta saga Pero bueno La entrevista con el vampiro aparece Aunque el protagonista es Louis Pero bueno Louis nos da su propia versión Del estat Porque al final No lo conoce realmente Como él es Entonces La visión que tenemos En entrevista De un De un vampiro egoísta Cínico Creído Chulo Que pasa de todo Y que no quiere a nadie Pues bueno En este libro Cambia totalmente Conocemos realmente Como es él Sorprendido Es que es todo lo contrario Realmente a lo que Louis Nos explica De lo que vivió Con él Y bueno Pues conocemos su historia Conocemos como empezó Quien lo transformó Y todo lo que vivió Antes de conocer a Louis Y un poquito después también Entonces bueno Hay una parte En la que conocemos A un vampiro Que nos cuenta Pues un poco Los inicios de los vampiros Y es como muy histórico todo Y eso es quizá Lo que se me hizo más pesado Y por eso tiene esta nota Pero bueno Es un libro que me encanta Es una saga Que os recomiendo totalmente No tiene nada que ver Como lo pueden confundir Con la serie de The Vampire Diaries Ni con los libros Ni con nada Esto es literatura De vampiros De verdad De la que hay que leer Si te gustan los vampiros Porque esto es Vampiros al 100% Hay de todo Hay de todo Personales distintas Pero bueno Estos son los vampiros Que todo el mundo Debería leer Y enamorarse Y bueno Pues ya digo Es que no hay mucho más Que contaros Es la historia del Stad Que es un vampiro Que bueno Que incumple varias normas De los vampiros Y todas estas cosas Pero bueno Que es un personaje maravilloso Mi favorito De los vampiros Y que tenéis que leerlo Bueno voy con el siguiente Que es Correr o morir O morir Correr o morir De James Dastner El corredor del gabarito El primero de la trilogía Tenía muchísimas ganas De leer esta trilogía Desde hace mucho tiempo Una vez leída Me he enterado De todo el follón Que hubo con el autor Pero bueno Yo la voy a leer Entera Ya que he empezado Y bueno Pues ya digo Es la primera parte Yo he visto las tres películas Pero los libros Pues no los había leído todavía Y los encontré a los tres Además en un reread Es la versión No de México Pero bueno No he tenido problemas Para leerla Y bueno Pues le he puesto el 4 Sobre 5 Obviamente yo La historia ya la conocía Porque ya había visto La película Así que no me ha pillado Nada de sorpresa Pero hay cosas Que es verdad Que no recordaba Que sucedieran así En la película O tal Entonces bueno En este libro Tenemos a Un lugar llamado El área En el que viven Una serie de chicos De adolescentes Pre-adolescentes Jovencitos y tal Que bueno Todos tienen algo en común Y es que llegan ahí A través de un ascensor Y no recuerdan nada De su pasado Allí tienen que sobrevivir Y bueno Hay una especie de laberinto En la que hay una especie De monstruos Y bueno Ellos llevan tiempo Creo que son dos años O así Buscando una salida Entran todas las mañanas En el laberinto Y por las noches Antes de que Porque el laberinto Se cierra por la noche Vuelven al área Y al día siguiente Pues otra vez no mismo Y no encuentran la salida Entonces bueno Las cosas parecen Que empiezan a cambiar Cuando llega un nuevo chico Que es Thomas Que bueno Que es como ellos No recuerda nada Pero bueno Cuando A ver como explico esto Estos monstruos Que hay en el laberinto Cuando te pinchan Sufres una serie De extraña transformación Durante un tiempo En la que tienes Como reflejos del pasado Y uno en concreto Que ha sufrido Este pinchazo Como que ha visto a Thomas Y algo relacionado con él Y no se fía mucho Que pasa Que a partir de que Thomas llega Al día O al día siguiente O un poco más Sube de nuevo el ascensor Y la sorpresa Es que llega una chica Que se llama Teresa Nunca había llegado a una chica Todos son chicos Y bueno pues Ella llega con un mensaje De que todo se acaba De que todo va a cambiar Y como que llama a Thomas Así que lo conoce de antes Pero después Pues ella se desmaya Y cuando vuelva a despertar Ya no recuerda nada De lo que De lo que ha vivido En el libro Hay algo en especial Entre Thomas y Teresa No en plan relación Sino algo que Es único en ellos Que eso en la película No sale La verdad es que Me ha sorprendido bastante Y bueno pues eso Que a partir de la llegada De estos últimos dos novicios Al área El chico y la chica Pues todo cambia Y bueno pues Thomas está decidido A encontrar una salida A volverse un corredor A ir por el laberinto Y encontrar la forma De escapar Y bueno Como digo La verdad es que Me ha gustado bastante Pues eso Yo ya conocí la historia Porque ya había visto la película Así que no es que me sorprendiera Aparte de este tema De Thomas y Teresa Pero bueno Creo que está muy bien escrito Muy bien explicado Todo para que Para que puedas Verla Aunque es verdad Que yo lo leí En una lectura conjunta Y la chica Que lo leía conmigo Decía que a ella Le costaba imaginarse Porque no ha visto las películas A ella Le costaba imaginarse Todo lo que estaba Explicado en el libro Y claro Yo como ya Si me lo imagino Porque he visto la película Pues no sé Si realmente Sin haberla visto Podría imaginármelo Tal cual Quizá Pues si que me costaría un poco Pero bueno Es un libro Que me ha gustado muchísimo Me gustan mucho los personajes Aunque sepa lo que pasa En el resto de libros Me gusta mucho Teresa Me gusta mucho Teresa y Thomas Me gustan mucho otros personajes Newt Miño Y bueno Sufro mucho con lo que pasa al final Y nada Pues que estoy deseando Seguir con la trilogía Y a ver que tal Y si hay diferencias Con los libros De momento yo en este No he visto ninguna Salvo esto de Thomas y Teresa El resto creo que es bastante igual A la película Que es una muy buena adaptación Y bueno pues eso Que seguiré pronto Y ya os contaré que tal Pero me ha gustado mucho El siguiente del que os hablo Es una segunda parte Así que no os voy a contar demasiado Y se trata del mar infinito De Rick Yancy La segunda parte De la quinta ola Y bueno al primero Le puse el 4.5 Porque me pareció Soberbio la verdad A este le he puesto Un poquito menos Le he puesto el 4 Y bueno ya me habían Como avisado Gente cuando subí La reseña del primero Que el segundo Era como más flojito Y que luego el tercero Volvía a ser la bomba Y es cierto Este es como más Pausado Más lento Es como un intermedio Entre uno y el otro Pero bueno A mi me ha gustado muchísimo Me ha gustado mucho Saber pues lo que pasa En el primero Como termina todo Pues saber Como se resuelve Me ha gustado sobre todo El final Porque no te deja Con esa incertudumbre Que se queda el primero Con uno de los personajes Menos mal Porque si no Ya iba a sufrir otra vez Hasta empezarlo Y pues eso Que seguimos Viendo como Los supervivientes Intentan Seguir sobreviviendo Conocemos nuevas cosas De los otros De esos aliens Estraterrestres Con lo que sea Que han llegado a la tierra Para no sabemos qué Porque no sabemos Si quieren matarnos a todos Si quieren invadirnos Si quieren quedarse Con el planeta Es algo que No sé Se escapa un poco De nuestra Estoy hablando Como si yo fuera Uno de los De los supervivientes Pero bueno Se escapa un poco De nuestra De nuestra sabiduría De nuestra percepción Pero bueno Descubrimos cosas nuevas Ya digo Algo que a mí Da un giro Que a mí me sorprendió mucho Y no me lo esperaba para nada Y me encanta Y bueno Que estoy deseando leer el tercero Saber cómo sigue la historia Cómo termina Me ha avisado la gente De que se sufre Y yo no sé Si voy a estar preparada Porque intuyo un poco Por dónde va todo Y me va a dar mucha pena Pero bueno Que estoy deseando seguir Ya digo Que este está muy bien Hay más muertes Más acción Aunque es verdad Que hay una parte Que pasa toda En el mismo sitio Porque no se mueve Porque hay un grupo De ellos De los supervivientes Que no se mueve de ahí Pero luego hay otra cosa Que pasa Que tiene que ver con Hacha Una de los personajes Que me encanta Me fascina esa mujer Que es muy interesante Que me ha gustado un montón Y bueno Me da mucha rabia Mucha pena Que no hayan seguido Con las películas Para mí La adaptación Es muy buena adaptación Tiene cambios Tiene diferencias Pero creo que está muy bien Y como película Me parece brutal Y bueno Pues me da mucha pena Que no sigan con la trilogía Pero bueno Pues que se le va a hacer Y bueno Voy con el siguiente Que también tiene adaptación También había visto ya la película Y bueno Se trata de Ready Player One De Ernest Cline Es un libro Que yo creo que me regalaron Antes de que saliera la película Para poder leerlo Antes de verla Cosa que no hice Así que yo fui al estreno La película Me encantó Y bueno Tenía muchísimas ganas De todas formas De leer el libro Porque ya sabía Que iba a haber Otras referencias en él Y bueno Le puse el 4 sobre 5 Y la verdad es que Me ha gustado muchísimo Es muy diferente A la película Está claro Pero considero Que es Como bien Alguna opinión Son como dos versiones De un mismo universo Y para mí Está muy bien O sea Aunque tenga diferencias Aunque no sea lo mismo Al final La idea Si lo es Y yo entiendo Que hay cosas Que en el libro Salen Que llevadas a una película Pues sería un poco complicado El tema de las pruebas Y todo esto No sé Creo que en la película Lo hicieron de una forma Más dinámica Para que visualmente Fuera más fácil hacerlo Y verlo Y comprenderlo Y lo entiendo Porque la verdad es que Hay cosas que en el libro Pues te cuesta imaginar Pero bueno Ya digo que a mí Tanto la película Como el libro Me han encantado Da igual Lo diferentes que sean El concepto La idea Es lo mismo Los personajes Tienen la misma esencia Y el juego también Y bueno Que os lo recomiendo Un montón Las dos cosas Y bueno Pues en este libro Tenemos un Un mundo futuro Que tampoco es muy futuro Porque creo que es en el 2044 O algo así Sí Y bueno En este año Las circunstancias De la gente La forma de vivir Es bastante precaria Sobre todo Donde pasa esto Pues hay un lugar En el que la gente vive Como Afinada En torres gigantes Con un montón De edificios Con un montón De pisos Son bastante pobres Y bueno Pues como que Todos se encuentran La salvación O el O el escape En el mundo De Oasis Que es un juego Virtual Que crearon James Holloway Y A ver si me sale el nombre Y bueno Pues no sé Como se llama El otro Pero bueno Eso crearon Un mundo virtual Que se llama Oasis En el que bueno Pues es Un juego Como un juego De rol Tú entras ahí Eres otro personaje Pues haces lo que te dé la gana Incluso estudiar Como personaje Y jugar a videojuegos Ir pasando fases Etapas Para tener más nivel Y todas esas cosas Tras la muerte de Holloway ¿Cómo se llama? Es el otro Owen Bueno no sé Total que tras la muerte de Holloway Que es uno de los creadores Pues apareció un vídeo En el que hablaba él Y confesaba Que había escondido Un huevo de pascua Dentro del juego Que habría que superar Tres Fases Abrir tres puertas Para conseguir dicho huevo Y el que lo consiguiera Iba a tener un premio Increíble Metálico Aparte de Relacionado con el juego Entonces Pues claro Todo el mundo empieza a jugar Empieza a jugar Y bueno Pues también hay un grupito Que son los Sixers Que forman parte De De una empresa Que es IOI Si no me equivoco Que bueno Que quieren Ganar el premio A toda costa Para hacerse con el poder Para controlar O así Y hacer del juego Lo que ellos quieran Los que son jugadores normales Pues no quieren esto Y entre ellos Se encuentra Weight Watch Weight Watch Parsival Vamos Que es uno de los Realmente Llevan toda la vida Jugando al juego Porque su vida Es muy complicada Y bueno Pues es su forma De escapar De su realidad Pues ha hecho amigos En el juego Y todas estas cosas Y entonces bueno Al final Tras mucho esfuerzo Y muchos años Consigue superar La primera prueba Y se hace Con la primera llave A partir de ahí Pues todos Empiezan a hacerse También con ellas Y bueno Pues empiezan a superar Las pruebas ¿Qué pasa? Que esta empresa Yo y como se llame Pues ya digo Que quiere hacerse Con el poder A toda costa Incluso aunque sea Pasando por encima De todo el mundo Entonces pues Tanto Weight Como otros jugadores También están en peligro Y bueno Pues aún han fuerza Y todas estas cosas Ya digo que me ha gustado Muchísimo Es un libro Que tiene muchas referencias A los años 80 A los años 90 A videojuegos A películas A series Entonces claro Si eres fan de esa época Si naciste en esa época Si viviste esa época Es un juego para ti totalmente Yo recuerdo Cuando fuimos a ver la película Que fui con Iñaki Con un amigo Que ellos iban viendo Las referencias Y las iban mencionando A mí hay muchas Que se me escapaban Sobre todo de videojuegos Porque yo es una época Yo nací en el 83 Tenía 7 años Cuando llegó el 90 Y claro Yo no jugaba videojuegos En esa época Pero la serie Las películas Eso sí que lo podía recordar Y me gustó un montón verlo En cuanto a referencias Pues casi me quedo más Con las que se ven en la En la película Que con las que se ven en el libro Porque las de la película Las conozco más Básicamente Pero bueno Que es un libro Para todo el amante De esa década Para todo el que disfrutó De esa época Para el que le guste El tema de los videojuegos De las series Del friquismo Porque os va a encantar Y bueno Que a mí me ha gustado muchísimo Que os lo recomiendo También ya digo Os recomiendo la película Y bueno Pues ahora ha salido La segunda parte Que no sé por dónde va a ir Pero bueno Estoy dejando leerlo Y a ver con qué nos sorprende Y bueno Que os lo recomiendo Y vamos con el último Que es el mejor libro del mes Y una ya de mis mejores lecturas del año Y se trata de Cómo ver nevar al sol De Alexandra Roma De esa altura No es que haya leído Todos sus libros Aunque tengo Y pienso leerlos todos Pero bueno A mí me enamoró hace años Con su libro Sangre y corazón Cuando lo publicó Como en el nombre De su nombre real Alexandra Manzanares Con ediciones Heride Es un libro histórico Ambientado en la segunda guerra mundial Libro que yo De normal No leería Pero lo leí Y me encantó Me enamoró Y bueno Pues ya se convirtió En una de mis autoras favoritas Luego leí El Club de los Eternos 27 Y ya fue como Mi corazón destrozado Y enamorado por siempre De esta autora Entonces voy a leer Todo lo que ya publique Y bueno Pues como puede negar a eso Lo tenía pendiente Desde hace tiempo Y por fin lo he leído Y me ha encantado Y le he puesto el 5 sobre 5 Ya digo Es una de mis mejores lecturas del año Ya Decidido Que por cierto Ya tengo más de una Cosa que me sorprende bastante Pero bueno Pues este libro Nos cuenta la historia De Tiger Ocean No sé si lo digo bien Pero bueno Tiger Ocean Es un rapero muy famoso Que bueno Su nombre es Damien Y es un rapero muy famoso Que aparece en el Club de los Eternos 27 Yo de verdad Aunque sean historias dependientes Independientes Perdón Recomiendo leer el otro antes Porque aunque aquí se nombra Algo que pasa En el libro De forma Muy sutil Si estás Centrado y concentrado En la historia Lo vas a pillar Y te va a fastidiar un poco Lo que sucede En el otro libro Así que yo os recomiendo Leerlos en orden Además que el Club de los Eternos 27 Es una maravilla Y tienes que leerlo Y bueno pues eso Este nos cuenta la historia De Damien Ya digo su rapero famoso Pero empezamos a conocerlo Desde antes de que se hiciera famoso Cuando él era solo un niño Entonces conocemos Su historia Conocemos a sus amigos Conocemos a la que ha sido Y es Y será el amor de su vida Que es Gabriel Cómo se conocieron Todo lo que pasaron Y bueno a mí es un libro Que me ha encantado No os quiero contar mucho Porque os fastidiaría totalmente Pero bueno ya digo Es una historia dura Las historias de Alessandra Pues tienen su parte de drama Tienen su parte dura Pero bueno La sabe llevar muy bien Y aunque te hace sufrir Te deja con esa sensación De que estoy sufriendo Pero es que es todo tan bonito Que te deja con una sonrisa O sea Alessandra es capaz De hacerte llorar Y reír Bueno reír No sonreír En la misma página Y a mí eso me encanta Y Damien es un personaje Que me ha enamorado totalmente Igual que me ha enamorado Gabriel Igual que me ha enamorado Gavin Que es el mejor amigo De Damien Y bueno pues pasan una serie de cosas Se ensalza mucho El valor de la amistad Lo que es la lealtad De verdad que Por encima de tus propios sentimientos De lo que tú deseas De lo que tú quieres Están tus amigos Y lo que harías por ellos Y bueno pues todo eso Me ha encantado Vi ciertas opiniones De la autora Que la gente se quejaba O decía que no le había gustado Del todo el libro Por la forma de escribir De Alexandra Porque es como muy poética Muy cursi Porque realmente la gente No habla así Y a ver es verdad Yo no hablo como hablan Los personajes de la historia Obviamente Pero como dije en la reseña Si a mí me das a elegir Entre una forma de narrar Así Tan poética Tan bonita Tan dulce Tan Llena de sentimiento Y una forma de hablar O de narrar Más coloquial Más del día a día Más de nuestra Pues qué queréis Que os diga Yo me quedo con esta Porque al final A mí los libros De hecho Por eso no suelo leer Romántica tipo chiclit Porque me resulta Como a veces Demasiado coloquial Yo no hablo Como habla la gente Tan poco de esos libros Yo que se pongamos Palabrotas y todas esas cosas Yo no suelo decir en mi vida Diaria Nunca Entonces cuando veo Un personaje Que las dice mucho Pues me choca Y me incomoda Y casi me molesta Entonces pues eso Que prefiero Esta forma de narrar A una forma de narrar Más coloquial Y que no transmita Sentimiento No sé si me estoy explicando Que no digo Que la otra forma de narrar Sea mala Que es algo personal Una opinión personal Lo que a mí me gusta Y lo que a mí me hace Emocionarme Y decidir Que quiero leer un libro Y decidir Que un libro Para mí es La mejor lectura del año Pues eso A mí esta forma de narrar Con tanto sentimiento Y tan de todos detalles Y tan cursi Me encanta Así que a mí Darme formas de narrar Así Que leeré siempre los libros Y me enamorarán Y me encantarán Entonces bueno Que os lo recomiendo Obviamente Si os gustan las historias De hacer romance Con toques de drama Con amistad Con familia Con personajes De esos que dices Los odio Profundamente Por lo que hacen Y por cómo trataran A la gente Y bueno pues eso Que es maravillosa Y la historia de amor Que hay Es maravillosa Y también es Maravilloso Y nada Pues hasta aquí El wrap up Del mes de abril Imaginaos si ahora Tuviera que hablaros De dos libros más Esto duraría Una hora Así que bueno Contadme si habéis leído Algunos de los libros Si queréis leer algunos Si os he convencido Para leer alguno Podéis decirme también Que leísteis vosotros En el mes de abril Lo que os dé la gana Ya sabéis que yo contesto todo Y nada Pues hasta aquí el vídeo Así que si os ha gustado Darle like Si no os estáis suscritos Suscribiros Que sigamos creciendo Si creéis que a alguien Le pueden gustar mis vídeos Compartirlos Para que más gente se una Y acordaos de darle a la campanita Para que os avise Cuando suba un nuevo vídeo Si os interesa uniros A mi iniciativa Y luego en Youtube Os dejo el link abajo Para que os unáis Os dejo también los links De compra de mis libros También me los podéis pedir a mí Obviamente Y los links a mis redes sociales Para que me sigáis por favor Sobre todo en Instagram Y en el blog Ya os he dicho Os dejo los links A las reseñas abajo Y creo que no me dejo nada Así que espero que paséis Un buen fin de semana Que hayáis pasado una buena semana Y nos vemos el martes Con un nuevo wiki Un besazo al canter Y chao